Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta o sin querer, sin planificar, pueden suceder cosas edificantes para nuestras vidas. Ayer compartíamos en uno de los grupos de WhatsApp, reflexionábamos acerca del momento en el cual nos encontramos del año, ya un año avanzado, ya pasamos más de la mitad del año. Y qué bueno es saber que contamos con personas que nos pueden dar una palabra de aliento, que podamos detener nuestra rutina, nuestro diario vivir y buscar una palabra que sé que va a ser de edificación para otro. Es nada, uno, dos, tres minutos, pero si pudiéramos entender el valor que tiene que nos podamos detener a pensar en el otro. En un mundo donde todo tiene que ver con las corridas, con trabajar bajo presión, el solo hecho de detenernos y pensar cómo puedo edificar a alguien, es un montón. Y tenemos esta oportunidad todos los días. Por eso digo que sin querer o una idea que podamos llegar a tener puede ser de tanta ayuda para alguien. Tal vez uno dice, bueno, tal vez puede que esta palabra sea para alguien, tal vez este gesto, tal vez esta ofrenda, tal vez esto que puedo hacer puede ser significativo para alguien. Y para los primeros que tienen que ser edificante y significativo es para nosotros, porque si lo es para mí, sin duda en algún área también va a ser para otros. Y está buenísimo cuando nosotros podemos recibir ese amor, esa palabra que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice, Ustedes esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Si uno comienza a leer los textos de arriba, no son muy alentadores que digamos. Y por eso viene esta palabra de consejo y también viene esa palabra de recompensa, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Nos empiezan a costar algunas cosas, comenzamos a cansarnos en nuestro cuerpo, pero hay una palabra que viene de parte de Dios. Y que nos dice, nos da ese consejo, esforzate, no te relajes, sino mantené la guardia, mantenete en la oración, mantenete en la comunión con la familia de la fe, mantenete en la oración, en tu crecimiento personal, mantenete en cuidar aún de tu salud. Y dice, porque sus trabajos tendrán recompensa. O sea, por todo lo que vos te esfuerces, va a haber una recompensa. Y podemos verlo del lado contrario también. Si yo no me esfuerzo, si yo dejo que las cosas simplemente pasen, y tal vez esa recompensa no va a ser la mejor para nosotros. Y después nos sentimos frustrados por esa consecuencia. Pero hoy quiero animarte, que prestes atención, que mires a tu alrededor, en qué áreas relajaste, en qué áreas tal vez empezaste bien con una dieta, cuidando tu cuerpo, formando nuevos hábitos. Y fuiste dejando, fuiste dejando, bueno, ok, estamos a tiempo. Enfoquémonos nuevamente y pongamos ese granito extra, pongamos esa fuerza extra, que sí es verdad, no nos nace. Y por eso tiene que ver con un esfuerzo, por eso tiene que ver con un sacrificio. Pero estemos seguros que ese sacrificio va a tener un buen resultado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está en medio de cada uno de nosotros también. En este día, te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.